En este ejercicio me piden que haya, no una solución a este sistema de ecuaciones y otra a este, sino una solución para ambos. O sea, que sea tanto solución de estas ecuaciones como estas. Fíjense que son sistemas homogéneos, están igualados a cero. O sea que la solución trivial, decir que x1 vale cero, x2 es cero, 3 es cero y x4 es cero, esa es válida. Pero vamos a ver si existe alguna otra. De paso vamos a ir viendo que estos representan subespacios vectoriales. La forma en que vemos los subespacios vectoriales en esta práctica es a través de sistemas de ecuaciones homogéneos. Pero no se asusten por eso. A ver, vamos a plantear ahora un sistema que sea completo, que una todas estas ecuaciones y que lo podamos resolver y ver si tiene una solución que sea solución de esta, esta, esta y esta al mismo tiempo. No voy a escribir todas las ecuaciones nuevamente con una gran llave, pero sería eso. Lo que voy a hacer es escribir la matriz del sistema. Es menos uno, 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 uno y el cero. Después tengo cero acá, uno, dos, tres, cero. Uno, 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 menos uno, cero, esta ecuación, la tercera, dos, uno, uno, cero, cero y uno, tres, tres, uno, cero. Vamos a triangular esto, a escalonar esto. O sea, todos los elementos que están debajo de la diagonal principal, hacerlos ceros. Esta es la diagonal principal, todos estos deben ser cero, estos deben ser cero, estos también y estos también. Al triangular, aquellas ecuaciones que sean superfluas, que resulten combinación lineal de las otras, deben desaparecer. Así que vamos con tranquilidad. A ver, la fila dos ya está el cero acá, así que vamos a hacer la una contra, la fila una contra todas las demás. Voy a decir, a la fila tres le resto la fila uno, cosa de anular esto. Perdón, le sumo, si esto es menos uno. ¿Sí? Menos uno. A la fila cuatro le sumo dos veces la fila uno. Uno, dos más dos por menos uno, me da cero. Y a la fila cinco le sumo la fila uno. La fila uno queda intacta, menos uno, 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 cero. La dos también, uno, dos, tres, cero. La tres, esto más esto es cero. Esto más esto es dos. Este más este, uno más uno, dos. Menos uno más uno, cero. Y cero más cero es cero. Ahora voy con la fila cuatro. Esta más el doble de esta es cero. Esta más el doble de esta es tres. Esta más el doble de esta es tres. Esta más el doble de esta es dos. Y cero. Y por último la quinta fila. Uno menos uno, cero. Tres más uno, cuatro. Tres más uno, cuatro. Uno más uno, dos. Y cero. Hasta ahí tengo el primer paso en la triangulación. Bueno, ahora digo. Voy a hacer la fila dos contra todas las demás abajo. Para hacer cero esto, esto y esto. O sea que a la fila tres le voy a restar dos veces la fila uno. A la fila cuatro le resto tres veces, perdón, la fila dos. La uno ya no usé. Es esta la que estoy usando. Este contra todos los de abajo. Y a la fila cinco, cuatro veces la fila dos. Hay que estar atentos. Bueno, ¿qué me queda? La fila uno la dejo como está. Uno, 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 cero. La fila dos ahora pasa a quedar intacta. Y empiezo. Esta menos el doble de esta me queda cero acá, cero acá. Dos menos el doble de dos es menos dos. Cero menos el doble de tres es menos seis. Y cero menos el doble de cero es cero. Vamos ahora con la fila cuatro. El primero es cero, ese no cambia. Porque es cero menos el doble de cero. O menos el triple ahora. Tres menos el triple de uno es cero. Tres menos el triple de dos. O sea, tres menos seis, menos tres. Tres menos el triple de tres es menos cuatro y cero. Ahora voy con la fila cinco. Cero menos el triple de cero. Cero. Cuatro. No el triple, el cuádruple. Da lo mismo. Cuatro menos cuatro veces uno me da cero. Eso es lo que queríamos. Cuatro menos cuatro por dos. O sea, cuatro menos ocho es menos cuatro. Y dos menos cuatro por tres, que es doce. Dos menos dos es menos diez. Y después cero menos cuatro por cero, cero. Ahí va tomando forma. Ahora, tengo que eliminar este y este. ¿Sí? Voy a hacer un truquito que es perfectamente válido. Quiero que todos estos tengan el mismo valor. Voy a tratar de escribir acá. A ver, la fila tres la voy a multiplicar por seis. La fila cuatro la multiplico por cuatro. Y la fila cuatro por tres. Cosa que me quede doce, 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 doce. Ahí. Así los puedo restar directamente. Menos uno, 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 cero. Estas dos quedan tal cual está. Y acá tengo seis por cero y por cero, cero. Se es por menos dos, menos doce. Menos treinta y seis y cero. Cuatro por cero y por cero. Cuatro por tres, doce. Cuatro por cuatro, dieciséis y cero. Y acá por tres. Cero, cero, menos doce, menos treinta y cero. A ver ahora. A la fila cuatro le resto la fila tres. Y a la fila cinco le resto la fila tres para eliminar estos dos. ¿Sí? Voy así. Me queda. Menos uno, 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 cero. Cero, uno, dos, tres, cero. Cero, esta, la tercera fila, ahora queda intacta. Y me queda. Cero, cero. Esto menos esto, cero. Esa era la idea de obtener el doce. Dieciséis negativo menos treinta y seis es... Menos dieciséis más treinta y seis me da veinte. Y acá cero. Después, esto menos cero, esto menos cero, viene a los dos ceros. Menos doce, menos menos doce me da cero. Y treinta menos menos treinta y seis es... Menos treinta más treinta y seis me da seis. Y acá cero. Y llego a ese valor. ¿Sí? Muy bien. Ahora... Tengo que terminar de hacer cero este. Que lo voy a poder hacer. Voy a multiplicar esta fila. La fila cuatro por tres y la fila cinco por diez. Cosa de tener sesenta y sesenta. Y me queda. Menos uno, 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 cero. Cero, uno, dos, tres, cero. Cero, menos doce. Perdón, cero. Cero, menos doce, menos treinta y seis y cero. Cero, cero, cero. Sesenta y cero. Toda esta fila por tres. Cambio al veinte. Y acá cero, cero, cero. Sesenta y cero. Y ahora digo. A la fila cinco le resto a la fila cuatro. Y voy a pasar en limpio esto. Tengo. Menos uno, 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 cero. Cero, uno, dos, tres, cero. Cero. Cero, menos doce. Menos treinta y seis y cero. Cero, 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 cero. Sesenta, cero. Y cero, 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 cero. Bueno. A ver. Esto es la matriz A del sistema completo. Esto es el vector B. Y si yo analizo los rangos, tengo que el rango de A es igual al rango de A con la B adosada, la matriz ampliada. ¿Por qué es? Rango es la cantidad de filas que me quedaban sin anularse. Esta se anuló toda. Me quedaron cuatro. Esto es igual a cuatro. Y es igual al número de incógnitas. Entonces es sistema compatible determinado. Quiere decir que tiene una única solución. Y que ya sabemos que esa única solución tiene que ser la trivial. Porque la trivial es solución del homogéneo. Siempre. No me podía haber dado acá un sistema incompatible. Me podría haber dado un sistema compatible indeterminado. Pero incompatible no. Bueno. Como sabemos entonces esto. Esto implica que. La única solución. Es. Cero, 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 cero. X1, cero. X2, cero. X3, cero. Y X4, cero. Si alguno no usa este teorema de Rochef, Rovenius. Lo puede ver acá. Ahora, si yo reconstruyo esta ecuación. Yo digo que 60X4 es igual a cero. La única posibilidad de que esto sea cero. Es que X4 sea igual a cero. Si reconstruyo esta otra. Tengo que. Menos 12X3. Menos 36X4 es igual a cero. Como X4 vale cero. Llego a la conclusión de que X3 vale cero. Y así sigo hacia atrás. Reconstruyendo todas las ecuaciones. Voy a llegar a que la única solución. Es esta. X4, cero. X3, cero. X2, cero. Y X1, cero. O sea, la solución trivial. Bueno. ¿Qué acabamos de hacer con esto? Si esto es un subespacio vectorial. Yo podría haber escrito lo siguiente. S1 es el conjunto de los vectores X1, X2, X3, X4 pertenecientes a R4. Tal que menos X1 más X2 más X3 más X4 es igual a cero. Y X2 más X3 más X4 es igual a cero. Esto es un subespacio vectorial de R4. Que es uno de los próximos temas. Si ya han visto algo, prestenle atención. S2 también. Lo voy a escribir un poquito más abreviado. X1, X2, X3, que es un vector con cuatro componentes, se suele escribir así. X pertenece a R4. Y o tal que se dan aquellas condiciones. X1 más X2 más X3 menos X4 es igual. Esta es otra forma de escribirlo. A 2X1 más X2 más X3 igual a X1 más 3X2 más 3X3 más X4. Y todos estos son iguales a cero. Bueno. Esto sería la intersección de S1 y S2. Me adelanté un poco. Pero no viene mal que aquellos que ya han visto algo de subespacios vectoriales, recuerden que, para hallar la intersección de dos subespacios vectoriales, siempre me conviene partir de lo que llamamos la expresión analítica de subespacios vectoriales. Con ecuaciones, con restricciones. Si yo resuelvo todas estas ecuaciones juntas, la solución que eventualmente encuentre, va a ser la intersección de estos dos subespacios. Pero ese es el tema de las próximas prácticas. Gracias. 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 Gracias.